Bienvenidos a mi canal Mujer Analista. Hoy tengo una noticia impactante sobre Viura Kozcivit. El guapo actor fue demandado. ¿Con quién fue demandado? ¿Quién ganó el caso? Si quieres saber la respuesta a todas estas, mira mi vídeo hasta el final. Si quieres ser el primero en enterarte de todo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo, tu crítica es muy valiosa para mí. Me encantaría ver tus críticas en los comentarios. Disfruto ver. Los trabajadores de SED, que afirmaron que Viura Kozcivit, el actor principal de organización Osman, les dijo palabras insultantes y profanas, presentaron una denuncia penal contra Kozcivit. Kozcivit, cuya declaración fue tomada dentro del alcance de la investigación, dijo, es cierto que el ambiente del SED era estresante, pero nunca pronuncié malas palabras o insultos. Durante el rodaje de la serie de televisión Establish y Mantosman en Beikozriba el 8 de diciembre de 2020, cuatro empleados del SED presentaron una denuncia penal contra Kozcivit, quien afirmó que Viura Kozcivit, el actor principal de la serie, les dijo palabrotas e insultos. Mirando a nuestros ojos uno por. Afirmando que trabajó como asistente de cámara en el SED de la serie de televisión, dijo, estaba trabajando el día del incidente. Viura Kozcivit, el actor principal de la serie, salió de la tienda en la que estaba y maldijo al personal del SED, mirándonos a los ojos uno por uno. Luego dejó el plato. Inmediatamente regresó y volvió a decir las mismas maldiciones. Cuando los trabajadores del SED escucharon las maldiciones de Viura Kozcivit, se sorprendieron y nadie abrió la boca y dijo una sola palabra. Dijo que el sospechoso tuvo acciones similares con diferentes personas antes, aunque no tan severamente, dijo que se quejó del jugador. La Fiscalía General de Beikoz inició una investigación contra Viura Kozcivit por el cargo de insultar públicamente a más de una persona. Se tomó la declaración de Ozcivit. Viura Kozcivit, cuya declaración se tomó dentro del alcance de la investigación, dijo, Conozco a las personas mencionadas como denunciantes porque son el equipo de rodaje de la serie de televisión Organas e Isian Osman. Ciertamente no los insulté como dicen. Es cierto que el entorno del SED es estresante. Pero nunca salieron maldiciones o insultos de mi boca. No es posible salir. Cualquiera que me conozca bien sabe que no soy una persona que pueda pronunciar estas maldiciones. Incluyen mi nombre en el evento. Afirmando que existen algunos desacuerdos entre los denunciantes y la productora, el célebre actor dijo, Estas personas pretenden poner a la productora en una situación difícil al incluir mi nombre en este incidente para la resolución de las disputas. Hay cerca de 100 personas en el entorno del plato. El propósito de la parte en disputas con la empresa es retirarme su reclamo. Por tanto, sus declaraciones no son creíbles ni inaceptables. La Fiscalía envió el expediente a la Oficina de Conciliación, ya que el delito se encontraba dentro del ámbito de la reconciliación. ¿Qué opinas de este tema? ¿Quién crees que tiene razón? Entonces, echemos un vistazo a cómo Burak Özçivit se hizo famoso. ¿Cómo se convirtió Burak Özçivit en actor? El guapo actor Burak Özçivit fue seleccionado en la categoría de Prometedor en el concurso Mejor Modelo de Turquía celebrado en 2003. Después del resultado de la competencia, Burkan comenzó a trabajar con la agencia Eres como modelo. La famosa actriz se reincorporó a la competencia Mejor Modelo de Turquía celebrada en 2005 y fue seleccionada como Mejor Modelo de Turquía. Como resultado de esto, Özçivit se unió al Mejor Modelo del Mundo y fue seleccionado como el segundo Mejor Modelo del Mundo. Faruk Sarak participó en numerosos desfiles de moda internacionales, así como en los desfiles de moda de marcas como AVE y T-Network. Burak Özçivit tuvo su primera experiencia actoral con el joven comisionado Murat, a quien interpretó en la serie de televisión Minus 18. Después de la serie, protagonizó la película Musayat en la categoría de terror, que se estrenó en noviembre de 2007. Posteriormente, actuó en la serie de televisión Zoraki Koka, dirigida por Kaartal Tibet. En el verano de 2008, interpretó un papel en la serie de televisión Babaoka con el personaje de Guven. Burak Özçivit se reunió con el público dando vida al personaje de Zetín en la serie de televisión Kuku Kesslar, adaptada de la serie extranjera Gazip Gel, que comenzó a emitirse el 14 de julio de 2010. Desde 2011, interpretó al personaje de Malcolu en la serie de televisión UTSM Y ZYAL durante dos años. En 2013, Burak Özçivit interpretó el papel de Kamran en la serie de televisión Alkuu, lo que aumentará su reputación. La actriz compartió el papel principal con Fariyevcen en la serie, que es una adaptación de la novela homónima de Resat Nurigun Tekin. Más tarde, volvió a compartir el papel principal con Fariyevcen y actuó en la película titulada Asksana similar. Burak Özçivit compartió el papel principal con Neslian Atagül en la serie de televisión Karashevda, que comenzó en 2015 y llegó a la final en 2017. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!